¡Suscríbete! Aquí os traigo un gameplay comentado de Black Hawk 2 Con la MCMS Con ventajas Chaleco, dureza y destreza Creo que es, si no me acuerdo mal En el mapa Middown Aquí empezamos con una frasecita Ahora veréis una cosa muy curiosa que me ocurre en el vídeo Aquí están al lado de mi casa tirando voladores ya que esto es Navidad Aquí va, intento matar a tantos que al final no mata a ninguno, ¿sabes? Casi Lo que pasa siempre, la puta ansia Aquí este me funde con el puto campe Y como los subfusiles están chetados Le pego en la cabeza Aquí saco un paquetito de ayuda Las rachas que llevo son Paquete de ayuda, helicóptero fustivo Y dron de escolta Unas normalitas, tampoco son muy difíciles de sacar Aquí veo que vamos a perder B Acecho un poco Normalmente siempre suelo jugar un poquillo así Por los laterales del mapa No me suelo meter mucho Me suele pasar mucho que voy de valiente Y cuando voy de valiente siempre me la pegan en los dientes Porque siempre me matan A una de coger a lo mejor lo de Star O alguna de estas Siempre me revientan la puta cabeza Tengo que ser un poquito más tranquilo y demás Pero bueno, hay veces que uno El ansia de la matanza le puede Aquí estamos así un poquito acechando tanto la base de C y A Nos quitar un B Que nunca se debe hacer esto Pero bueno Que le vamos a hacer Pues nada Ahora veréis un poquito Más lo que me pasa Más adelante veréis lo que le pasa al vídeo Por eso lo voy a llamar Empanada brutal Empanada brutal Porque es que No me doy muchas veces a veces de la cuenta Me meto tanto en el juego Que me olvido del mundo exterior Pero bueno Aquí cogemos Estamos por aquí Que siempre se pone un campero aquí dentro Bueno, era de los míos Es mi colega Reply Aquí casi me cruje La puta suerte que yo no sé ni cómo me crujeron Aquí me saco el helicóptero furtivo Mato esto aquí Tengo el dron de escorta Y me sacan Nada más sacarme el dron de escorta Va y me mata Sigo ahí con la racha Me llaman aquí al teléfono Por eso me quedé un poco parado Aquí perdemos C Voy aquí detrás a ver Aquí lo reviento la cabeza Aquí veo el mapa Mira este aquí apalancado Que yo no sé Cómo no me mató Dios mío Iba Con los huevos de corbata No un poco más Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Este juego a veces es así No puedes pedir que todo el mundo vaya a coger banderas Y que todo el mundo vaya ahí a saco Ruf Paco Aquí cojo Me meto en el respawn de ellos Me cojo aquí estos por la espalda Aquí Yo no sé ni lo que hacía Me volví loco Ese no se dio cuenta ni que venía por la espalda Aquí No sé ni cómo No me mató Y por lo que habéis visto Aquí está la empanada No he tirado el primer paquete de ayuda Y Ya consigo el otro paquete de ayuda Es una empanada que tengo Total Hay veces que no me doy cuenta Y se me van las rachas Aquí intento coger esta Se la quito Como veréis Casi voy a coger la próxima racha también Otro helicóptero furtivo No había tirado el primero Ya tengo el segundo Total No No hay punto Para esto Y aquí van Consigo el dron de escorta otra vez Y no lo he tirado Y digo Hola Ya A los pocos tiempos que quedaba Para acabar la primera ronda Pues no lo No lo voy a tirar Claro Porque es una pérdida Con lo que dura Y demás Pues sería desaprovecharlo En 45 segundos que quedan Aquí sigo un poco matando A ver si Consigo un par de muertes más Decir que para mí Esta arma que llevo Es una de las mejores Suelo llevarla siempre Con empuñadura Y Culata para apuntar más rápido Bala brindada Pero Es una de las mejores Es la primera Es la primera que me saqué de oro En un gameplay más adelante Lo podréis ver Aquí veo al camper Que siempre hay uno aquí O en el otro lado Siempre hay uno ahí metido O en el otro lado Eso es Si fuera la once Eso Te ganaba siempre premio Aquí hoy que venía Un tío por la espalda Lo he matado así Y nada Y aquí después Ahora frotarme Las manos Para la segunda ronda Que viene lo calentito Las rachitas Pogualolas Aquí siempre Suelo empezar Con un Dolphin Dice Ginamero Pero Hoy no lo hago Aquí tiro mi paquetito De ayuda Primero Siempre voy a intentar Tirar El helicóptero furtivo O el ataque relámpago Pero nunca me acuerdo Que está bloqueado Durante los 10 primeros segundos Aquí cojo la máquina De muerte Si me ves que dispara así A lo loco De vez en cuando Es que Tengo ratón a veces Mal y no me funciona Y tengo que estar dándole golpes Y el hijo de la gran puta No me reacciona Aquí atravesando La pared Tipo Ojito Aquí otro paquete De ayuda Aquí tengo El dron Descorta Ahí oí Que he venido Por ese lado Que cubriendo Aquí como un puto Machote Con Con la máquina De muerte Quería decir Cuando me salía el nombre Aquí está El compañero mío De vuelo Ahí sacándome eso Rompiendo peluquita Aquí Flipo un poquito Me voy a dedicar A meterme en el respawn De ellos Que nunca se debe hacer Teniendo dos banderas Hay que dejarle siempre una Para que ellos respanen Por aquí me pareció Ver uno en el radar Ahí estaba A la derecha Pero Por lo que veo No me di cuenta Este no me había dado cuenta Que era Que era enemigo Que creía que era un compañero Aquí otra vez Tengo La otra vez La misma racha Intentando Tirarlo todo Porque por lo que veo Está el lezo Muy saturado Pero bueno Aquí a ver si Te consigo un hueco Y tal Acabo de tirar El dron de escolta Y aquí a ver si Podrá tirar El helicóptero furtivo Que creo que me quedo Con él ahí En el tema De racha Está el espacio Aéreo ocupado Ahí Esta partida Por lo que veo Los compañeros Estaban Bastante Cargados Con las rachas Y no dejaban Tirar más nada Aquí el dron A815 baja Aquí me tiro esta Aquí tuve Una suerte De milagro Aquí estoy Como un machote Aquí Intentando Gastarme Todo lo que Todo lo que Es el tema De las rachas Pero bueno Aquí otro paquete De ayuda Que no he tirado Es que he tenido Una empanada Total Y aquí me matan Pero bueno No podía tampoco Pedir más Aquí estamos A ver si Si puedo tirar Esto Aquí voy a tirar Este paquete De ayuda Antes de que me vuelva A salir otro Aquí tiro El helicóptero furtivo Aquí me apalanco Un poquito Hasta que venga El paquete Y demás Y nada Del paquetito De ayuda Me sale Una V Ahí está El helicóptero furtivo Haciendo de la suya El dron de escorta Me gusta mucho Porque desde que jugaba Al Black Ops 1 Me lo veía Muchos vídeos Y demás De más Youtuber Y demás Y me ha gustado Siempre mucho Y siempre me lo pongo Y me gusta Lo que mata Cuando lo tengo Normalmente Siempre suelo Meterme mucho En el respawn De ellos Porque te cubre A ti Matas tu Más lo que mata El dron De escorta Y me parece muy bueno Por ese sentido Aquí hago una Una doble baja Otro paquete de ayuda Ese es un colega mío Que juega conmigo Que se llama Pano Pano para ti Pano cogemela con la mano Cabrón Y nada Ya el Grading Play Se está acabando Like favorito Si os ha gustado Y bueno Y espero veros En próximos comentarios Muchas gracias Adiós Bye Bye